Hola Nelly Artistas, bienvenidas una vez más a mi canal, ya estoy de regreso y estoy muy feliz porque este vídeo que traigo hoy para ti es súper importante, muchos de ustedes no saben cuánto cobrar por un servicio en manicure, pues resulta que si aplicamos glitter, ponemos piedras o hacemos técnica de estampación, reversa, todo lo que sabemos trabajar, pues no sabemos cuánto debemos cobrarle a nuestra clienta, hoy voy a explicarte paso a paso cuánto sería lo normal, un precio sugerido para que lo puedas trabajar y no regales tu trabajo, así que si te gusta este vídeo no te lo puedes perder, no olvides compartirlo con una amiga, estoy segura que le va a encantar este contenido, si a ti te gusta no olvides suscribirte y regálame un like. Primero que todo quiero aclararles esto, estos son los valores que yo he trabajado, estos precios son los que me han servido para yo tener como un estándar de cada decoración, cuánto cobrar y eso, ustedes lo pueden tomar para si les sirve, ustedes pueden decir no esto me parece que no está bien, esto sí, esto es a elección de ustedes, yo solamente quiero traer este vídeo para que ustedes puedan tener como una parte básica de cuánto podemos cobrar por nuestro servicio, entonces aclarado esto les cuento, haremos con que estamos hablando de cuánto cobrar por un servicio de manicure pero en esmalte tradicional, eso es el primer punto, ya las que trajen con esmalte semipermanente pues entonces ya ustedes tendrán más o menos una noción de cuánto cobrar, aquí solamente vamos a hablar del esmalte tradicional, dicho esto entonces vamos a empezar porque el esmalte tradicional, el básico van a ser 10 mil pesos, esos 10 mil pesos que van a incluir, pues lo que tú normalmente haces que es la limpieza, la limpieza, exfoliación, bueno todo lo que tú, tu rutina de limpieza lo que siempre trabajas es a una clienta, eso es lo que va a incluir estos 10 mil pesos del básico, además de eso va a incluir dos uñas con decoración, dos uñas con decoración, lo que quiere decir esto, pues que ya nos van a quedar ocho uñas para poder cobrar, sí, dado que la clienta no quisiera si no va a hacerse las dos uñas de decoración, entonces obviamente el valor sigue siendo 10 mil, estas dos uñas que quiere decir, una en la mano derecha y una en la mano izquierda, independientemente de que sea glitter, estampación, decoración a mano alzada, el valor va a seguir siendo los mismos 10 mil pesos. Entonces ahora nos vamos a ir a la parte de lo de la decoración, decimos que si la clienta quiere utilizar glitter en nuestras uñas, cuánto va a ser el valor por cada uña, recuerde que estamos hablando de mano derecha y mano izquierda, el valor de cada una va a ser de mil pesos, mil pesos obviamente colombianos, entonces que es el glitter, todo lo que comprenda esto, la mireya, el glitter que es ultra fino, todo este tipo de decoración, todo esto va a comprender en la parte de glitter y vamos a cobrar mil pesos por cada uña. Ahora nos vamos a este tipo de decoración, que son los cristales, los cristales a que le llamamos a las piedritas, pero resulta que vienen estas presentaciones que son imitación de cristales Baroski, entonces resulta que por los tamaños podemos cobrar diferentes valores, entonces decimos que si es una piedra pequeña, podemos cobrar 200 pesos por cada una, vamos subiendo, entonces si es una más mediana, pues podemos cobrar hasta 300 pesos, y si son las grandes, digamos esta, podemos cobrar las grandes de 500 hasta 2 mil pesos, hasta 2 mil pesos, ¿sí? ¿Por qué hasta 2 mil? Porque hay piedritas muchísimo más grandes que estas y a la gente le gusta, entonces tú debes sumar cuántas pequeñas pusiste, cuántas medianas y cuántas grandes para darle el total, pero recuerda que en este caso estamos hablando si son cristales de Baroski de imitación, como los hay originales, pues esos tienen otro tipo de valor. Ahora vamos a mirar todo lo que signifique tatuajes de agua, o water decals, como le quieran decir, tatuajes de agua. ¿Eso qué son? Son estos stickers que muchísimas veces aplicamos a nuestra clienta y cada sticker en muchas tiendas puede valer 1500, bueno, hay diferentes valores, ¿cierto? Entonces resulta que esto tiene 10, 10 figuritas para las uñas más grandes hasta la más pequeña. Entonces, ¿cuánto vamos a cobrar por cada película que pongamos obviamente solamente a una uña? Vamos a cobrar mil pesos también, mil pesos por aplicar el tatuaje de agua, ¿sí? Sea de estos tipos, o sea, hay muchísimas clases de tatuajes, entonces en este vamos a cobrar mil pesos por uña. Ahora voy a mostrarles si las personas quisieran lo que es confeti, confeti, o flakes, o flaques, que muchas personas les llaman así. Todo este tipo de decoración, estos son los flakes, ¿sí ven? Estos que ya los hemos trabajado. Estos son los confetis, vienen de muchos colores, más grandes, más pequeños. ¿Todo esto cuánto podemos cobrar? Podemos cobrar también mil pesos por cada uña. ¿Ustedes por qué dirán? ¿Pero por qué mil pesos? Porque resulta que por más costoso que te cueste un confeti, te puede costar desde tres mil hasta ocho mil pesos y un flakes o un flakies te puede costar hasta quince mil pesos o veinte mil un tarrito como esto. Resulta que esto tiene muchísimo más de cuatro gramos, entonces va a rendir muchísimo para una clienta, entonces por esa razón tú puedes empezar a cobrar este valor. Muy rápido vas a recuperar la inversión que has hecho con este tipo de productos, entonces puedes regirte por cobrar este dinero. Ahora nos vamos a ir con la parte de los polvos de efecto. ¿Estos cuáles son? Estos son estos polvos que son como holográficos, todo esto que son polvos láser, que sería algo así como esto. ¿Sí? Muchísimas trabajamos estos, pero la mayoría los usamos para esmalte semipermanente o así como el que yo llevo, ¿sí ven? Entonces estos polvos podríamos trabajarlos sobre esmalte tradicional, pero obviamente por ellos vamos a cobrar dos mil pesos por cada uña, por cada uña. Yo también les digo una cosa, para muchas de pronto puede ser barato y a veces costoso, pero ustedes tienen que tener en cuenta que los materiales cuestan dinero, también nuestro trabajo y lo más importante nuestro tiempo y todo eso debemos cobrarlo. Ahora nos quedan las cintas, las cintas adhesivas. ¿Sí? ¿Qué serían estas cintas que muchísimas de nosotras tenemos y poco utilizamos? Estas cintas en realidad no tienen mucho valor, entonces ustedes si quisieran, obviamente en muchas ocasiones hay que tener como un cariño con nuestros clientes, entonces en este caso ustedes pueden decidir cobrar cero, que es nada, o si quieren pues por muy costoso que quieran por cada cintita que pongan, cien pesos y eso que realmente cobrar cien pesos a una clienta por una cinta pues no valdría la pena. Entonces ustedes lo que tienen que mirar es todo esto. Esta lista que tengo aquí entonces es la que pues normalmente utilizaríamos en un servicio, o sea, las cosas que más trabajamos, ¿cierto? Ahora me voy a ir con las técnicas. En esta parte ya vamos a pasar lo que es las técnicas de decoración, ¿cierto? Hay muchísimas técnicas de decoración, ¿no? Hay muchísimas, pero en este caso pues vamos a hacer las que más trabajamos, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la técnica del degradé. Muchísimas de ustedes ya lo trabajan con sus clientas, algunas todavía no, pueden visitar aquí mi canal de YouTube siempre que aquí están los videos para que aprendan. La técnica del degradé también vamos a cobrar mil pesos por cada uña. Prácticamente la mayoría de las decoraciones tienen este valor. Entonces en la degradé sea con pintura acrílica o sea con esmaltes vamos a cobrar mil pesos. Me voy a ir con una de las técnicas que está muy de moda que es la estampación. La estampación. En esa técnica comprende varias cosas. Lo que es la estampación en un solo fondo, degrade, reversa, todo eso. De todas formas la que es estampación como tal también vamos a cobrar mil pesos. La que ya es, la que ya es reversa, que también ustedes ya la han visto aquí en mi canal, por esa vamos a cobrar mil quinientos pesos. ¿Por qué esta un poquito más costosa? Porque esta tenemos que trabajar primero con otro brillo, tenemos que trabajar con pinturas acrílicas, tenemos que gastar muchísimo tiempo en hacer estas reversas, entonces por eso este valor es el que podemos cobrar por este tipo de técnica. Ahora la técnica de water marble, que es la de hacer el marmoleado en agua, que es hacer el marmoleado en agua, que es el que ponemos las gotitas sobre un tarrito de agua para ir haciendo un dibujo. Ese es mucho más dispensioso, lleva muchísimo tiempo de trabajo, además de práctica, entonces por ese, cada uña vamos a cobrar dos mil pesos, por cada una. Por la técnica de pinceladas, o one stroke, como muchas le dicen, por esta técnica vamos a cobrar de dos mil pesos en adelante. En adelante, depende de la decoración que sea, porque si es una flor básica podemos cobrar dos mil, pero si es una flor de estas que lleva muchísimas hojas y mucho más trabajo, pues hay que cobrar un poquito más, eso sí, ya es a tu elección. Ahora vamos a hacer la última, que es la más común, la que más trabajo tenemos, la que hacemos día a día, que esta es la decoración a mano alzada. Yo les digo aquí una cosa, en esta podríamos cobrar muchísimo dinero porque nuestro trabajo aquí es demasiado largo, somos muy pulidas, nos demoramos siempre un poquito entre decoración y decoración, pero lo realmente importante aquí es que como es la técnica que más utilizamos, pues no podríamos cobrar mucho porque entonces ya la gente que le gusta la decoración no va a pasarse a hacer decoración, entonces vamos a tener menos práctica en esta parte, ¿cierto? Entonces yo en esta decoración siempre cobro mil pesos cada uñita, sin importar si es una mandala que tiene tanto trabajo, sin importar si es una flor, sin importar si es un perro, el gato, la mariposa, siempre voy a cobrar mil pesos por esta uña, para poder que la gente siempre le guste también mucho la decoración a mano alzada y no se vaya siempre por estampación, que muchas personas dicen que es la técnica más fácil de hacer, pero mentira, es que también tiene mucho trabajo, entonces en este caso yo les recomiendo que para que sigan manejando siempre su pulso y aprendiendo día a día más, entonces esta técnica de mano alzada la cobren en mil pesos. Bueno, aquí tengo simulando una manito, entonces decimos que si la clienta se maquilla todas las uñitas pero resulta que quiere en el dedo anular la decoración, le sigue valiendo los mismos diez mil pesos, pero resulta que en el dedo del corazón quiere un glitter, pues entonces ¿cuánto hay que sumar? mil pesos por esta mano, más mil pesos de la mano izquierda, lo que harían ya dos mil pesos, cierto, entonces hasta ahí estamos claros, en esa mano solamente con esa decoración serían doce mil pesos lo que ella nos debe pagar, resulta que ella quiere hacerse en el dedo índice otra decoración, digamos que ella quiere ponerse un polvo holográfico, como ese vale dos mil pesos, entonces aquí sumaríamos dos mil pesos de esta uñita, más dos mil pesos la de la otra mano, lo que significa que aquí ya llevamos doce mil, catorce mil, dieciséis mil pesos, por cuántas decoraciones, esta que es la que le vamos a dar gratis, por los diez mil pesos, esta que es la que lleva el glitter y esta que es la que lleva el polvo holográfico, haciendo estas dos uñitas de más a la persona le va a costar las dos manos dieciséis mil pesos, sí, entonces hasta ahí está esto claro. Entonces espero les haya servido este vídeo y pues lo que yo le digo, espero no haya herido sus susceptibilidades porque habrán muchas que cobren mucho más caro que esto, otras que cobren menos, pero esto es una guía para que más o menos aprendan a cobrar y pues nos regalen su trabajo, acuérdense que lo más importante es que hemos invertido en cursos, talleres, materiales y lo más importante es nuestro tiempo. Entonces dicho esto, pues aquí está, lo otro que les quería decir también es esto, si la persona quiere hacerse las diez uñas decoradas, ciertos cinco acá y cinco allá, obviamente estamos diciendo que ya tenemos dos gratis, entonces serían ocho, si la persona se las quiere hacer decoradas todas, pues obviamente no podemos también a rajatabla llevar las cuentas de la decoración, cierto, porque imagínense entonces que se haga tatuajes, que se haga fleas, bueno entonces la cuenta le va a sumar un montón de dinero, entonces tú puedes redondear una cifra, tú dices no, pues yo le voy a cobrar seis mil pesos de más y le voy a hacer las ocho uñas decoradas para que en total le queden diez, no necesitamos que cobremos mil por una, mil por otra, dos mil, no, porque entonces la persona va a llegar un momento en que no va a poderse pagar ese arreglo y es muy triste pues que nosotros no podamos también complacer de vez en cuando a nuestras clientas para que se hagan algo bien bonito, entonces en tus manos está lo que tú quieras regalar, lo que tú quieras añadir, entonces recuerda es siempre cobrar, cobrar por tu tiempo, por tus conocimientos, espero les haya gustado muchísimo el vídeo, lo compartan, gracias por acompañarme, las que no estén suscritas espero se suscriban y me regalen un like, gracias a todas por verme, un besito, las quiero, adiós y recuerda atrévete a crear. ¡Gracias!